bueno que bien saludos y bienvenidos aquí estamos en el momento para nosotros vender aquí señores de la cara aprender y conocer actualizarnos con el cherry porque santiago tiene esa cara desde ese canto increíblemente hemos apostado un artista con mucho amor y cariño no me llama que me llama no me llama no conozco su agua gracias a dios ya la cadena está en el cuello y si hay un brillo no es fofa así como la pedía viene un apartamento en camino y ya la petición de ese visado ya está en camino también antes me escribía me decía hola pero señores la pago me lo cambió perdía el cherry extraño el cherry de antes pero ahí está la llufeta cherry se ve más limpio te ve más limpio tú cherry te ve más limpio siempre me tengo que ir ya por favor y la vaina nueva york y salir de aquí no porque es un chamaquito pero tú estás haciendo dinero aquí, Jerry. Sí, pero ya eso son cosas ya, eso es una como un procesito de esa mediante. Ok. Ahí la grasa, grasa de frenar a JC y hablar con él de ahí. Ajá. ¿Tú quieres hablar con JC, eh? Sí, ya estoy pensando así, ya. Ok. Pégate aquí. Entonces, tú crees que tú, 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 tú eres un tipo creyente en Dios, ¿verdad? Claro. Tú crees mucho en Dios. Claro. Vi ayer, señores, un versículo que te lo digo, déjame ver el Nuevo Testamento. Ayer, mira el Instagram. En el Instagram, déjame ver. Chequea. Chequea lo subieron. Digo, no. Y es el Jerry que está dando un orazante en el Instagram. Profundo, profundo. La primera orazante en el Instagram que da un ser humano. Ya, él me ha pegado, él me ha pegado, él me ha pegado. Mira, mira, esto orazante, mira. Me aman, me aman. Dice el Jerry en el Instagram. Dice, crean en Dios. Déjame ver, yo lo voy a buscar, Chequea. Esto es posible. Miren ahí. Chequea. Un orazante a Dios en el Instagram. Mira. Déjame ver. Anoche, él viene y dice eh, mi gente, siempre busque de Dios porque, porque hay muchas personas que cuando no están pegados hablan de Dios eh, hasta que se pegan. Busquen de Dios y se fue ahí el tipo. Si el tipo se fue profundo, que busquen de Dios eh, cuando están en las buenas, no solamente cuando están en las malas, que es profundo y eso. Entonces, tú que eres tan creyente y tú me dices ahora, Medi, que de un momento a otro de que, no, ya, eso es procesito de buscar ese par de pesos. Toda la gente que está loca de buscar ese par de pesos ahora en esta pandemia, y en este momento. La verdad. Y que él pasó por ahí al principio. Ora, ora, ora un poquito. Pida perdón a mí. Señor, señor, siempre le pido perdón. No, 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 ore, ore. Señor, libra no de todo mal. Danos mucha vida y salud. Protégenos. Danos mucha sabiduría de lo alto. Perdóname. Perdóname. Perdóname siempre, padre. Perdónanos a todos. Danos mucho. Perdóname por yo ser una persona que no he llenado esos vacíos. Perdóname por yo ser una persona que no he llenado esos vacíos. El dinero, el dinero, el dinero es importante y tú me estás brindando esa oportunidad de yo adquirirlo de manera sana. El dinero es importante y tú me estás enseñando y guiando a adquirir ese dinero sano. ¿Y perdón por decir que soy iluminati? No, porque soy iluminati de Dios. Tú sabes, no es iluminati de Dios. ¡Pero de Dios! ¡Pero de Dios! ¡Pero de Dios! Es un iluminati de lo bueno. Pero de Dios. Del mando bueno. ¿Qué diferencia es un iluminati de Dios con un iluminati de Satanás? Eso vale, Pile. Eso vale. Yo te lo digo, pero eso vale un saco de... Eso es un compromiso psicópata ya. Habla de esa gente. O sea, si tú lo dices, ¿qué? ¿Qué pasa? Es mucho cuarto y me lleno de odio y hay que buscarme la vaina. ¿Para tú decir eso? Claro. Claro que... Ya, para que la gente te declara de ese código. No, porque es un código. Esos son cosas de Dios. ¡Diablo! Tú sabes, estamos ready. Estamos haciendo el cafecito de la vainita. Sí, mandamos un cafecito. No, no, no. Vamos a hacer un cappuccino ahí al cherry. Sí. ¿Vira cherry? No es normal. Una vaina. ¿Qué piensas de las nuevas instalaciones de a los foques? Duro. Tú eres el mejor de aquí. Tú eres el más psicópata. ¿Qué es el foque? Tú entrando a... ¿Cuánta seguridad? No, no, no. Tú eres el mejor aquí. ¿Te miran? ¿Cómo así, no? Aquí están ready. Aquí están ready. ¿Por qué no sacaste los pies y no habías venido? No, porque somos de pie. De pie, así. Tú sabes. Tú sabes que fue que eres el mejor. Si fue que quería que yo venga mañana, viene el cherry. Y estamos ready. ¿Quién mató a Sara, cherry? ¿A Sara? Nadie. ¿Qué nadie? ¿Tú sabes quién mató a Sara? ¿Tú no sabes quién mató a Sara? Que tú no sabes quién mató a Sara. Todo el mundo sabe, menos tú, cherry. Y dije, ¿qué artista? Pegado. Ah, ok. Ah, me ve. Coño, loco. ¿Quién mató a Sara? No, no. Yo no. Yo no. Cherry, escúchame. A veces así me quito. Yo quiero salir de aquí. Sí, pero ¿quién mató a Sara, cherry? Que nadie. ¿A quién? O sea, yo voy a pasar. O sea, yo voy a pasar una serie de Netflix. ¿Tú no tienes Netflix, cherry? Tengo Netflix ahí, sí. ¿Y qué tú entras que tú entras? No, yo a veces recomendación de Netflix. Es la recomendación de Netflix. Es la recomendación de Netflix, yo no puedo estar y que diga que viviendo Netflix. Digo, ¿tú paga? Pablo Cobar, 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 Pablo Cobar. Tú pagues 8 dólares de Netflix, entonces, cherry. No, fue Remel, el director digital que te lo prestaron. De pasar la cuenta. Suza vaina, esa pautita. Tuve serie, película, muñequito, pero que tuve. Cherry, cuando tú no estás en tarima, que tú no estás creando en el estudio, ¿en qué tú matas el tiempo? Hay paris, hay paris. ¿En qué tú matas el tiempo? ¿Cuántos paris tienes hoy? Dos paris. Cherry, ¿qué tú haces? Cuando tú no estás en música, tú no estás en estudio, ¿en qué tú matas el tiempo? ¿En qué tú? ¿El hobby tuyo cuál es? Estás con mujeres en cabaña. No, está bien. Eso es, no sé, ya uno para tú sabes. Pero, pero, estamos coño locos. En verdad. ¿Tú estás con muchas mujeres en cabañas? El mejor, el Cherry, el mejor. El Cherry, el Cherry. Le quitó la novia. El Cherry te quita los cuartos. Y te da banda. Wey, le quitó la novia, Mr. Lula, la fama, la blanquita. Yo vi un video, sí. A la pelucha. La blanquita que estaba aquí. A la pelucha. A la pelucha. A la pelucha, su águil. La vieja a la 3 de la mañana con Cherry. ¿Qué tú hacías con esa mujer? A la 3 de la mañana. Estamos en los B-bulls, con el alfa, la mamá de la mamá. Durísimo, allá arriba. ¿En qué número que estamos? ¿En qué número que estamos? Los B-bulls. ¿En qué número que estamos? En el 10. En el 10 de los dominicanos. Sí. Los dominicanos. Estoy representando también, como dice Fox. Ok, pero entre sí, entre todo. Miren, para que no, entre, entre. Para que vean, miren. Estoy representando, R&D. Mire cómo atendemos. Kiko representando ayer en Miami. Mire cómo está montada en diferentes aviones duros. Chino con azúcar. Gracias. No me importa. Todo planeado es. Si quiere escuchar. Gracias. Con azúcar. Échale dos, échale dos. Échale. Échale dos. Pero entonces, ve acá, le quitaste a la mujer a Mr. Black. Y Andre, ¿qué nivel? Y la vaina blanca. El que, por ahí, servilleta, 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 Mercedes, señores. Ah, pero déjate a la servilleta, Mercedes, señores. Ay. No, está bien. Déjelo así, déjelo así. Está bien. Sherry, no ha respondido. Le quitaste a la mujer a Mr. Black. Mira. ¿Qué esto hacía con la pelucha, Swaggler? Mardita manera. No echar más que está bacana. Fue ok. Yo estoy quedando con todo el mundo. Vamos ripar. Sí, pero le diste. Esa visa tiene que venir. Pero le diste. ¿Qué? A las 3 de la mañana. ¿Qué tú buscabas andando con ella? Ay, estamos editando un video que tengo con Dova Montana. ¿Editaste? No, por YouTube, bien. Eso va a salir mi canal de YouTube cuando yo por delante. Esperen eso ya mañana pasado. Pero, eh, eh, ella andaba ahí, tú sabes, de carteles que estaban y pasamos de noche, la policía no agarró y ya. Y no dio banda. ¿La policía la agarró a ustedes? Sí. O sea, que fue un amor cárcelerito. No, porque fue, ellos no agarraron cuando estaba entrando el toque de queda en vivo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te lo zafaste? Que no, que no. Ellos estaban poniendo la vaina ya para cerrar el mundo, para cerrar la palomería. Un reten, un reten. ¿Qué le fuiste? Estaban poniendo la vainita, pa. ¿Y dónde dormían? No, ya sé. Esa amiguita mía, una muchacha amiguita mía, una muchacha trabajadora, que ahorita la van a querer firmar todo el mundo. ¿Grabáte con ella ya? Yo quiero hacer un dembow con ella. ¿Y quién es primero? ¿El dembow? No, no, no. No. ¿El chéreo de la pelito de un pinto lo ha dicho? No. La mamá de la mamá de la mamá. Una vaina, Super Cherry. J-Lo terminó con Alex Rodríguez. ¿Y hoy era lo que hizo J-Lo? Se metió con el otro tigre. Ajá. ¿Tú era con Afrique? No, eso es un flow que yo adaptan. Eso cuando no era B, eso es para cambiar el sistema de aquí. Ya todo el mundo va a hacer eso mismo ya. ¿Cómo así? Todo el mundo va a hacer eso mismo ya. ¿Cómo así? ¿Con los ex? ¿Termina con fulanito? Claro, ahora terminan y si... Los seguidores de ella van a hacer lo mismo ahí por ahí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el tipo? Porque ella fue. Un blanquito ahí que está en un espejo como que la nieve que está cayendo y ya está al lado. ¿Cómo? Tienen barbitas, blanquitos. ¿Es Batman ese? Ben Affleck. Ey, ese es Batman del Batman. Se metió con Batman. Ya no puedo imaginar. Ay, qué hombre. Va a volar. Si tú fuera hielo, ¿a quién tú prefieras Batman o a Robin? ¿Eh? O a Robin. ¿Cómo se llama el loco? El otro. El pelotero. Alex Rodríguez. Alex Rodríguez. Alex Rodríguez. ¿Qué dominicano es? ¿De dominicano o con... Raíz al dominicano. Con... Raíz al dominicano. ¿De raíz? Pero no hacía allá. ¿Por él prácticamente a dominicano? ¿A Batman? Sí. ¿De Batman o el pelotero? ¿Batman el de verdad? Sí. ¿Batman o el estudiante gótica o vainita? ¿Tú prefieres el pelotero o Batman? No, Batman. Se porta en Nueva York tirándose por ahí atrás. Siempre sale de noche. Pero si tú eres una mujer, Jerry. Siempre está frío. Jerry, Jerry. Jerry, Jerry. Jerry, Jerry, ¿tú crees que el marido tú y yo salga de noche? ¿De qué disfrazado? ¿De qué todos los días? A defender el mundo. A defender el mundo. A defender el mundo disfrazado. Dime, tú ha querido un hombre así, Jerry, tu vida. No. Ah, ese café está candente. ¿Eh? Se café está duro. Parece como como un chocolate. Tú sabes que yo vi un video tuyo que me llamó mucho la atención. Donde cambias la voz y hablas de una manera muy seria y como bueno, lo ha dado así. Se convictar con los novates de FAO. Alimenta a su familia con un espagueti princesa, el preferido en su mesa. Dos volaciones trae para el Jerry. Dos volaciones trae. Aunque pensándolo bien fue Jessica que dijo. Dime algo lindo así. Con esa voz. Bueno, mami, quisiera hacer la raja de tu panty, aunque tu peo me destruyan. Voy ahí. Voy ahí. Y lo peor es que me sube mucho. Mira, Jerry, ¿tú sabes quién es? Demi Lovato, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Tú no conoces Demi Lovato? Una cantante. Diablo, Jerry, quiere ir para Nueva York a este tipo. Y si te hacen una pregunta así en el consulado. Kiko está cobrando pilas, ¿cuál de hoy en Nueva York? Estamos desacatados, estamos controlando. ¿Tú sabes qué dice? Tú creo que eres desacatado de aquí, que el Jerry tú trae. ¿Sabes lo que dijo ella? Ventana. Divativa a La Habana, que estamos con los mantel que son. ¿Dónde es ese proceso? Jerry, ¿sabes qué dijo ella? Ese proceso que suena anda por ahí desacatado, en Campo Amor, en Casa de Campo. Dígame, Jerry, ¿tú sabes qué dijo ella? Que ella es pan sensual. ¿Sabes qué es? Pan sensual. Un pan que no es agua. Tú no sabes lo que es pan sensual, Jerry. Ella se declaró pan sensual. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Pan sensual es que ella dice que no es ni hombre ni mujer. Oh, no. Oye, ahora. Ah, vamos. Ha sufrido mucho cuando era él. La muchachita. Sí. Y si una gente no es hombre ni mujer, ¿qué es entonces, Jerry? No, que le gustan los dos. La hembra, masculino y femenino. Maculino y femenino. ¿Y qué es lo que quieres? Oh. Mira, te pusiste la vacuna. Ya hay vacuna para todo el mundo. Mi mamá se vacunó. Gracias a Dios. Mi W se vacunó. Se están vacunando. Pero tú sabes que después que ya se vacunan, tú sabes. Mi mamá no ha dicho nada, pero el W me dijo que eso lo están poniendo. Y cuando lo pones, diga que tú no puedes poder entrar para ningún lado. Si no te pones eso. Y estaban hablando de un chido, una vaina. Fu, 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 fu. ¿Y a tu mamá no la has sentido diferente tú después que le quitan la vacuna? Le puse la vacuna. No, no, no. Todo normal. Espérate, voy a decir. Todo normal, todo normal. Normal, normal. Te quiere y de todo. Claro, claro. Sabe, porque el dinero. Ready, ready. Normal. No, andamos ready. Eso es cosa que dice, pero hay que vacunarse. O sea. Ustedes saben, hay que vacunarse. Ahora tienes más confianza tú para la vacuna. ¿Por qué se vacunó tu mamá? La vacuna. Yo vi que la, 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 ¿cómo se llama la mujereta? La mujer, la, la. ¿La vicepresidenta? La mayor, la. ¿La primera dama? La primera dama. Ajá. Estaba hablando que se vacunen. Ajá. ¿Sabes? Sí. Ahí, hay que vacunarse. O sea, eso es gente dura. Chéry, ¿tú sabes que el Intrant, sabes que eso es el Intrant? Uh-uh. Tampoco. Ah, pues tú no sabes de negra. ¿De qué tú sabes en esta vida, entonces? De música y un caso cuarto aparte de los lados. O sea, acá está, así que el mundo lo abran y coge ese jet privado con el alfa y arriba. Música no lo lloré y pipeta. Por ahí yo tengo que estar metido con las mochilas diferentes. Mira, Chéry, el Intrant. Que las ruedas tienen las funditas todavía. Mira, Chéry, el Intrant. Está bien. Tiene que ver con el tránsito, con el reordenamiento y la administración del tránsito. Ellos ahora anunciaron que van a mandar la multa a la casa si te ven rojo. Ay. Si tú te ven rojo, ¿a dónde llega la multa, Tiché? En Vibola. Te la mandan allá mismo. Estás loco, ¿eh? Sabe pírate loco. Salta con bailo. Oh. No, yo siempre ando ready. El Chéry está verde. Este caco, tú sabes, ruling. Este caco del semáforo siempre va a estar verde para mí. Ah, bueno. Yo sí, amé. Tú no ves. Yo represento. Tú no ves. Mírame. Vino una controversia. Hace unos días, por un tuit que yo hice. ¿Sabes lo que es tuit? Como un mensaje. La red social Twitter, la del pajarito azul. Ok. Tú no tienes eso, ¿verdad? No. No, ¿verdad? Yo puse un tuit y dije que el alfa era más influyente en la era digital y hacía más números, más números que Juan Luis Guerra. Eso trajo un avispero. ¿Quién, quién, quién, quién maduró la misma, el alfa, Juan Luis Guerra? Bueno. En la era digital. No, porque ya tú sabes eso mismo de lo que estás diciendo, ¿verdad? Está lo que estás diciendo, ¿verdad? Pero está el hombre, el hombre Juan Gil, el Jesús me dijo, ese hombre, una voz celestial. Tú sabes, pero nosotros estamos aquí en el grajo, en todo domingo, y la vaina, representación, la psicopatada, alfa, tú entiendes, la vuelta. Y así mismo, como tú dijiste, así mismo es. Ok. Ah, yo no sé mucho de lo digital, tú sabes, pero, como tú estás diciendo, loco, se amotina, pero se amotina también. Y se amotinan. Se amotinan. ¿Tú te sabes una canción de Juan Luis? ¿Tú te sabes una canción de Juan Luis? Jesús me dijo. Da cantar un ching. Ando chukimati, yo en el fockel, con una vaina, papá, papá, beber, una cucharita con azúcar, que me trajo la linda mujer. Ando que le diga y así que en la casa, wow, andamos fumando en la nube, wow, estamos triplando en la casa, wow, para los tenis no son de ule, y Jesús me dijo, que le dijera, Ramoncito. Mira, Jerry, renuncié como youtuber del año a los soberanos, aconsejame. Tiene que poner la foto de nosotros, focale, fífua, ya, llénate de odio, ciérrate pa'í, ciérrate pa'í, ciérrate pa'í, ciérrate pa'í, en que sea por un mes, llénate de odio, recalo que, ya. Jerry, yo renuncié a premios soberanos a youtuber del año, ¿qué tú me aconsejarías? ¿Premios soberanos? Sí, yo renuncié a mi nominación, me nominaron como youtuber del año, yo renuncié. ¡Oh! No, porque tú sabes que esa gente son palomos, cuando en la detalle son una palomarilla y ganan ellos sabiendo que ellos no pueden ganar como los soberanos que traen gente del campo, traen toda la gente de lo bravo y lo ponen ahí. Y nosotros trabajamos dado el diablo, pegando 800 mil millones de libros. ¿Qué tú me aconsejías entonces, Jerry? Eso mismo, y tú te fuiste porque sabes que esa gente no te conviene. ¿Tú jugabas lotería? Sí, pero nunca me saqué. ¿Viste lo que pasó con él? Con el ciego, el ciego, ¿el le dijo qué hizo? ¿Pudo ver después que se sacó? ¿Qué pasó con el ciego? Está implicado. El tipo hace un bulto y tenía la... Ah, la balineta que estaba apoyando con todo el día en las redes. ¿Cómo fue que fue lo que tuviste en las redes? Yo vi como una mano así, tú sabes, moviéndose con una bolita pasándose. Eso fue lo que yo vi en las redes. Ajá, qué bravo. Eso es lo que estás diciendo. ¿Qué tú pensabas, tengo tú y tus abuelitas? Yo dije, te dije... Diablo, el cerrado. No, no, yo dije el 13. Yo dije, mierda. No, porque son cosas de esa gente... Lo que hacen es a menos de los otros agentes, nadie lo ve. Esa gente, qué sé yo. Mira, Jerry. Diego Armando Maradona. Tú supiste quién era de tipo la... Maradona, Maradona. Maldita seche. Un futbolita, un futbolita. ¿De qué país? ¿De qué país? Cuando juegan fútbol. Sí, pero sí. Argentina, Argentina. Sí, ¿de qué país? Ok. O sea, que él murió luego de una cirugía. Hoy imputaron cargos a siete médicos. ¿Tú crees que tuvieron la culpa esos médicos de la muerte de...? Diablo, un duro el loco. Sí. Oh, siete médicos imputaron por asesinato. Eh, vainita... Mala práctica. Sí, mala práctica. Mala práctica, sí. Oh. ¿Por qué lo llevan para allá? Estaba mal, lo... Lo vayan, lo operan y se fue. Fue de rápido, así. No, ¿verdad? Como mejor ya son así. Diablo. Y hubo que impedir. Diablo. Bueno. Bueno, a mí no me gusta hablar. Me gusta hacer... Vamos a la apositiva, tú sabes. Amor y paz, macanería, cero muertos, cero velorio. Apartamento, carros. Sí, gipeta, apartamento. Cherry, los viajes, la barra y la vagabondería, que el sol salga, que la gente se ría, que caiga la nieve. Hay una así. Mírame, Naomi Campbell. ¿Sabes quién es ella, verdad? Naomi Campbell. Naomi Campbell. ¿Sabes quién es ella, verdad? La que nunca se puso yo, verdad. Naomi Campbell. Naomi Campbell. ¿Sabes quién es ella? ¿Sabes quién es ella? Ella es una top model. En los años 90. Fue un ícono de la moda. Y principio del año 2000 también. La morena, bonita. Que la modelo larga, grandísima. Cámara larga, mire cómo se ríe. La voy a buscar para que la vea. Mírame, di a luz a los 50 años. El día. ¿Qué tú piensas de eso? Di a luz. Con 50 años. Así que ella está ahora mismo. Sí. O sea, bien, eh. Yaguan. 50 años, di a luz. ¿Qué tú crees de esa edad para dar luz? Vamos a ver que grababa Jessica. ¿A lo mismo que ella? ¿Tienes hijos? No. Voy a ir de la mano con ella pronto. Con 50 años, Cherry dio algo. No. No. ¿Hm? Sí. Cherry, con 50 años, di a luz. ¿Y cuánto años de edad, Jessica? 37. Ah, pues no. Está bien. Se puede. ¿Y no estamos viviendo una mujer para dar luz a 50 años y que el primer hijo? No. Tú no te ves a mujer. Se mantiene. Mira que va a estar atrapado. Mira el cuerpo. Aguanta, bordeo. Mira, Karim quiere salvar el río. Fritura. Fritura no va. Karim quiere salvar el río Sama. Mori Paz. Karim. El río Sama quiere salvarlo. Karim, un tigre raro. Karim, un luminati raro. Yo lo bendiga mucho. Karim, ¿qué tú crees que hay que hacer para el río Sama para limpiarlo y todo eso? Bueno, es que es el río Sama cuando la gente hace de todo eso baja para allá abajo. Claro. ¿Dónde estamos? Cayo Olivo, número 5 por ahí. El río Sama. ¿El río Sama? ¿De qué es la E? Cogí ahí. ¿Qué es el río Sama? Cayo Olivo, número 5. Por ahí atrás. ¿Cómo tú crees que hay que hacer con el río Sama para limpiarlo full? Bueno. Hay que hablar con Karim. ¿Por qué con Karim? Porque él está tratando de sacar eso de por ahí atrás. Su propuesta. Karim está tratando de sacar eso de por ahí atrás y hay que hablar con él. Sí, pero si tú fuese presidente de la República, ¿qué tú hicieras, por ejemplo, para que el río Sama se mantenga limpio? Sí. ¿Cómo tú mantienes el río Sama limpio? Bueno, llevando el cherry para Nueva York. Entonces yo manda algo que limpie el río. De allá de Nueva York. Claro, yo lo puedo mandar. Vamos a un aporte para que se vaya limpiendo por mitad. ¿Sabes? Que cuando una gente está mea dentro, se ve el agua azul. Así que vamos a poner el río Sama. Que se ve el agua azul. Le va a meter el cloro de la piscina. ¿Y los peces se van a morir, Cherry? No, no, porque vamos a traer un mantenimiento. O sea, que en Nueva York no hacen disparate. Y allá venimos con un mantenimiento para ayudar. ¿Eso químico va a matar a los peces, Cherry? No, no, allá no hacen disparate. Allá en Nueva York no. ¿Y en Nueva York si tú muevas azul el agua? Hay piscina que tú te metes y... Pero es piscina, es un río. No, pero vamos a tratar de que sea una piscina también para que la gente divierta. Y se displace. Heavy. Cherry, mira. Air France presentó el primer vuelo internacional de París a Montreal con aceite de fritura. Como combustible, un avión. Agarran un aceite de una fritura y se lo pusieron a un avión y volan. Ese burló. Van a probar mucho aquí, ¿verdad? Tú te montas un avión con aceite de fritura. Tú te montas un avión con aceite de fritura. Aquí. Aquí sí, aquí sí. Cherry, tú te montas un avión con aceite de fritura. No, así es que vamos a querer... No, no, tú tienes cadera, se monta, ¿verdad? A loco hace mi chuchillo. El sol. Y con aceite de frío de que el doctor entresijo. ¿Qué más, doctor? El salami. Oreja. Tripita. Go, fue tripita. Mírame la pegada de la mamá, de la mamá. Cuéntame. ¿Cómo te sientes, hermano? Real. Oh, primero lo mentira, tú sabes. El cherry. Como te digo, yo el quillado aquí en Santo Domingo. Siempre. Lleno de odio aquí. Tú sabes De Ramoncito ahí Loco Porque buscan esa visa Sí Pero mamá de la mamá Dime ese tema Loco Eh Mamá de la mamá ¿Cómo te sientes? Uno Porque yo me siento Que yo he suelto 870 mil Dembow aquí en Santo Domingo Y es el que está ya ribota Allá La mamá de la mamá Tú sabes ya Es el número de verdad La verdad de verdad No diciéndole nada Lo que tengo Tú sabes que están sonando Amor y paz Vi una publicación del álbum Pero Tú sabes Como es la vuelta La real vuelta Oye Que no puede adivinar Que todo el mundo está adivinando ¿Dónde él dice? Que la última canción Que él va a hacer con colegas dominicanos Va a ser con Yomel ¿Cómo? Él no grababa con dominicanos por ahora Él hizo una publicación Y dijo que el último Que él iba a grabar Era Yomel Claro Que el alfa tiene el corazón bueno Él sabe que el chamacito de nosotros Y era como su niño consentido Porque ya nosotros Hicimos un disco Ok Tú te apoyas que lo haga con Yomel La última entrevista de Papá Unifu Fue con Al Fokkel Ya Nos juntamos así Nivel Dios Ah Veloso Ese break Da canísimo Le estamos dando A compañeras Era el final Es el récord Porque sentimos Le estamos dando Somos una compañía 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 Entonces estamos Estamos dando Nosotros mismos Una oportunidad Por las cosas que han pasado Tú sabes Una reunión Porque son Una reunión Y eso es lo que va a pasar Por cosas que han pasado Tú me entiendes Lo que va a pasar Pura vaina Jerry Jerry El preso más antiguo De los Estados Unidos Joe Ligon Tú sabes Tú sabes A qué edad Lo soltaron Jerry Lo soltaron A los 83 años Tú sabes cuánto duró El preso Solo tiene Hizo su vida Hizo su vida ¿Qué tú crees Que pueda hacer En sus últimos años De vida Hoy tiene 83 ¿Qué tú le aconsejarías Si le hubiera Esta entrevista Wow Es que El tipo duró 65 años Por eso Jerry Es que Con 83 Sin fuerza Salió Jerry Wow Sí Es que en verdad Mira ya Eso es una cosa negativa De nuevo ya No me gusta No es una cosa negativa Claro porque ya Llevo La calle El de la calle ya El tipo lo soltaron ¿Y cómo se ve No me ve ¿Cómo Sandy así? ¿Cómo Sandy? Como viejo No 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 Son Americanos No se ponen viejos No se ponen viejos Los viejos no se ponen viejos ¿Qué debe hacer ese viejo Brother? El viejo ¿Qué debe hacer? Con 83 años ¿Qué tú le recomiendas? Eh Eh Wow 83 Jerry Uh-huh Duró 60 presos Uh-huh Freco Mira Mira Hay un dicho que dice Que se lleva de viejo De consejo de viejo Llega Mejor le tiene que aconsejar a mi amigo ¿Cómo? 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 El que se lleva de 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 Ahí se me parece un guito ahí El que se lleva de consejo Llega viejo Muere de viejo Ajá Mira muere de viejo ¿Y tú quieres morir de viejo? Ya me raya Tú lo dijiste solo Muere de viejo No porque yo quiero Claro Dura mucho Jerry El hizo 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 En estos años de vida ya Que le queda Que le queda Que le queda Yo lo bendiga ¿Qué tiene que hacer? Bueno Juntarse contigo ¿Con quién? Juntarse contigo Si se junta contigo En Nueva York Sale Rulay Viejo Dios lo bendiga mucho O sea Lo queremos mucho A mi papá Sí Que le quiero dar un abrazo Le quiero dar un abrazo Eso yo que puedo decir Le quiero dar un abrazo Mucho Dios lo bendiga mucho A mi papá Mira Jerry Y nada también Te quiero dar un abrazo ¿Qué te pareció La participación De la Miss Dominicana En el Miss Universo? La que tiene La que tiene Va atrás al año amarillo Sí Ella es Dominicana Es que pues ya Esa chamaquita Lo que haga allá arriba Está bien Quedó el cuarto Quinto Quedó de cuarta En el top 5 Quedó de cuarta ¿Y quién está ganando Allá arriba? ¿Quién está ganando? México México Oh Mira mamote México ¿No es verdad? Por lo que yo no me fijé mucho O sea que el Jerry ¿Tú la viste? Ya como se ve ella Son chamasquitas Que la ponen ahí Logante Póngela ahí A esta vez con lo que dice Y esa mujer Ella tú sabes Runy ¿Qué es Jerry? ¿Qué es Jerry? ¿Qué es Jerry? Un hombre Dice aquí la prensa local El día de hoy Le robó Un anillo Jerry Un hombre le robó El anillo de su esposa Para pedirle matrimonio a otra Qué descarado Bárbaro ¿Qué tú piensas sobre eso Jerry? Diablo Qué bárbaro Ese tipo ganó Sí Le robó el anillo a la mujer Le robó el anillo a la mujer Para pedirle matrimonio a otra mujer Si fuera hermana tuya Si fuera hermana tuya A ver Pero Pero No ese tipo Ese tipo ¿Cómo sin en cuenta? ¿Eh? ¿Cómo ustedes saben eso? Porque la mujer le cayó atrás Y vio cuando le entregó El anillo a la otra No Es verdad Es que esos son gente Tú sabes Que su diligencia Haya con un anillo A poño Tú estás loco Jerry Tú estás loco Pero en Estados Unidos ¿Verdad? Tu sueño es en Estados Unidos Quiero ir Haber sido mequillo mucho también ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Manjati y el bronco Dejamos a poner Manjati En el bronco De Manjata para el bronco En toda montana Tú no sabes hablar En la capital de Estados Unidos Olvídate Tranquilo Eso lo decimos el otro día Jerry Jerry Si tú logras en Estados Unidos Y tener residencia Tú harías el pasaporte Norteamericano El gringo El pasaporte gringo Para viajar para todos lados A ver Oh pero Pero Ahí tú vas a tener Doble nacionalidad Dominicana y gringa Ruling Ruling O sea que Hay nivel de Otro flow Tú sabes que te van a hacer Par de preguntas ¿Cuál? Sí Un ejemplo La capital de New York ¿Cuál es? No yo Ese día Cuando vaya a pasar Yo de una vez Me entró Fufu y me investigo Yo estoy certidado Estamos certidados Mira Ramoncito Ahí me puede decir Fufu que me puede dar un consejo Eso es solo en una habitación ¿Eh? Sandy ¿Qué vas a estar solito? Nabil Natra Mírame Cherry ¿Tú sabes lo que es el Bitcoin? Para cerrar El dinero El dinero Que se vende por las redes Sí El digital La criptomoneda Eh Bajó un 20% El Bitcoin Luego de que China Ahora Eh Anunciara de que sus Empresas Allá Registradas Y también Los bancos Las entidades financieras No van a poder bregar con Bitcoin Eh ¿Qué tú piensas de eso? Bitcoin El que invirtió su cuarto ahí Que se metió Dice ¿Se perdió en su cuarto ya? No Bajó Un ejemplo Si tú entraste Y compraste un Bitcoin En 50 Subió a 60 Tú pensabas que te estabas ganando 10 Ahora están 37 mil Está perdiendo Por eso que yo digo Siempre los cuartos En efectivo Bainita U En efectivo Y tarjeta Y vainita así Cero depósito Nueva York Estamos quillados Nosotros estamos motinados Aquí en Santo Domingo Está bien Pero no es que no Realmente Le estamos diciendo Y los tigres de aquí También Ustedes saben que es lo que Nosotros no cogemos esa Que si Ay coño Estamos tranquilos Está tranquilo Mírame La primera operación Anticorrupción Eh Que hizo La procuraduría Se llamó La operación Antipulpo La segunda Coral Como se debería llamar La tercera operación Anticorrupción Si se da ¿Cuál es eso? Pulpo Coral ¿Cómo le pondría el Jerry Si fuera La procuradora Para cerrar Una operación Pero es que El barrio No A los políticos Que se roban Anticorrupción La primera fue Pulpo Antipulpo Después Coral La tercera Eso tiene que ver Con el mal Pero O sea Operaciones ¿Para qué son? Para llevar gente presa Pero Una película Operación 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 Ah Espérate ¿Cómo? Nemo Nemo No, no, no ¿Qué pasa? Operación Operación Según mis cálculos Operación Operación ¿Qué tal que ve con el mal? Operación No, no Diablo De que ya Porque yo no Quiero que era Mi par de millones Oye Operación Se montaba allá arriba Con las azules Operación Y negoció en el aire Vamos a cerrar Operación Antipulpo La operación Coral ¿Cómo se llamaría La tercera operación Si le pusieran el nombre Si el cherry fuera de fiscales Vale Sirenita Dale Dale Operación 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 Saga un Dembobel ahí Operación Operación Que tenga que ver con el mal Tú he ido a Boca Chica Cualquier cosa de Boca Chica Por un nombre Operación 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 Lambia a la criolla Que después no quieren comer Lambie Operación 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 acuación la acuación que dijo yo estoy solo me quedé sin papá por eso quiero que me da una mamá ahora yo estoy adelante para antes estaba atrás tú no te imaginas todo lo que me voy a buscar fue el alfa que dijo ya lo fue que el bajo más ingres y dos señores sí